Gracias por continuar con Teleamazonas. El desfile de las rosas juega su propio mundial en Cayambe. Alegría, bailes, música y la más grande variedad de rosas del mundo fue la tónica de este evento que es tradicional del Inti Raini. Un ambiente de mundial sin garotas, pero con gente de mucha ropa, color y tradición. Soy yo tanto en este mundo como la basura, se ve como la hierbita mala guandita. Sin samba, pero con un sanjuanito que hace bailar en forma circular haciendo honor al sol y metiéndose en la fiesta del Inti Raini. Es el desfile de las rosas. Las más de 600 variedades, un récord mundial que han alcanzado las florícolas de Cayambe y Tabacundo y que este desfile es la oportunidad para ser exhibidas. Este día Cayambe tiene más habitantes que ningún día. Los propios y visitantes se estrechan para ver y ser parte del desfile. Una representación de la hermosura que se puede lograr con las flores en una de las zonas más productivas del país, que es Cayambe. Cayambe, si bien ha sido conocida por la producción de leche, bizcochos y queso de hoja, han sido las rosas las que le han dado carácter y un nombre mundial. Ahora las fiestas del Inti Raini tienen más color que el mismo sol le ha dado. Las flores son el adorno natural de esta fiesta de verano. En Cayambe, Nelson Carrera, 24 horas. El desfile de las rosas juega su propio mundial en Cayambe, provincia de Pichincha. Alegría, bailes y música. Y la más grande variedad de rosas en el mundo. Nelson Carrera nos informa. Gigantescas figuras formadas de miles de rosas dan mayor colorido a las fiestas del Inti Raini en Cayambe. Un ambiente de mundial sin garotas, pero con gente de mucha ropa, color y tradición. Sin samba, pero con un sanjuanito que hace bailar en forma circular haciendo honor al sol y metiéndose en la fiesta del Inti Raini. Es el desfile de las rosas. Las más de 600 variedades, un récord mundial que han alcanzado las florícolas de Cayambe y Tabacundo y que este desfile es la oportunidad para ser exhibidas. Una representación de la hermosura que se puede lograr con las flores en una de las zonas más productivas del país. Cayambe, si bien ha sido conocida por la producción de leche, bizcochos y queso de hoja, han sido las rosas las que le han dado carácter y un nombre mundial. Ahora las fiestas del Inti Raini tienen más color que el mismo sol le ha dado. Las flores son el adorno natural de esta fiesta de verano. En Cayambe, Nelson Carrera, 24 horas.